¡Suscríbete! 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 ¡ funk, fun, fun! ¿Por qué lo ganaste? Eso es una burla Bienvenidos corredores que nos visitan Es más corta, entonces a lo mejor va a ser más rápido Bueno, principalmente porque es una de las carreras seguras que tenemos en todo el año Entonces todo el mundo la prepara, al final somos 200 ciclistas peleando por la victoria Y yo creo que es eso, que la tenemos segura y que todo el mundo llega bien a esta carrera No es el Tour de Francia, pero es la clásica Mando Zacapu Martínez, edición 51 Y creo que a veces las pasiones que desalta esta carrera a veces son incluso mayores Porque tú conoces a los corredores, los corredores son tus amigos, son de tu pueblo, son de tu ciudad O simplemente son tus compañeros de algún equipo donde tú corres Por eso la emoción es más grande aquí, en la clásica Zacapu ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es la mejor fiesta del año de Takapu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!